Nos acompaña, quédate con nosotros Javi, unos minutos más. Julián Esquerra, Secretario General del Sindicato Médico AMITS. Julián, buenos días. Hola, buenos días. ¿Los profesionales que trabajan allí, les han trasladado alguno de estos problemas? Nosotros no hemos recibido de momento este tipo de problemas, porque yo creo que los profesionales están con otros problemas mayores, ¿no? Atendiendo pacientes, viendo cómo puedes desplazarte y llegar hasta el hospital, problemas que están por encima de esto. Lo que pasa es que no deja de ser curioso que un supuesto hospital que iba a asombrar al mundo, la maravilla que se estaba construyendo, recién abierto, recién inaugurado, tenga este tipo de problemas y además reconocidos por la propia dirección, ¿no? Falta de suministro de agua, caldera que no funciona, cómo estarán el resto de los hospitales más antiguos con falta de mantenimiento, así estamos viendo, ¿no?, que se caen techos que revientan tuberías, centros de salud cerrados por falta de calefacción o de agua, pues no nos extraña, la verdad. Y este hospital, en el que se han invertido 130 millones que puedan haberse utilizado para otras muchas cosas, pues empieza a demostrar las goteras que tiene. Y eso que es nuevo, algo realmente llamativo. Julián, nos acompaña nuestro compañero Javier Alonso, especializado en materia sanitaria en Madrid, que también le quería plantear, Javi, alguna cuestión, ¿no? Sí, a nosotros nos llamó la atención, por ejemplo, que antes de que se restableciera el tráfico normal de la EMT por el centro de la ciudad, la única línea de autobuses urbanos que se estableció fue la que une la Feria de Madrid con el Hospital Central, precisamente para hacer de lanzadera para los profesionales. No sé si ustedes tienen constancia de si esos días, los más problemáticos por la nevada, si hubo problemas serios de comunicación para que accedieran ya no solo los médicos, que son, al final de cuentas, los que ustedes representan, sino también el personal de las contratas. Hablamos de limpiadores, del personal de catering, de la gente de mantenimiento. No sé si les constan esos problemas de comunicación graves con el Zendal. Vamos a ver, problemas de comunicación con el Zendal va a haber durante mucho tiempo, por una razón, o vas en vehículo propio o tienes que acercarte en transporte público al autobús de lanzadera desde una terminal que está a cierta distancia. Por lo tanto, no es un hospital accesible por medios públicos de forma fácil. Cualquier profesional que viva un poco lejos va a tener grandísimos desplazamientos y como, en esta ocasión, un fenómeno como la nevada, sea intenso, bloquea carretera y el acceso va a ser complicado. A nosotros ya digo que este tipo de situaciones nos está llegando muy poco, muy poco, porque está la gente preocupada por otras cosas más importantes y es cómo acceder a los centros, cómo están los accesos de los hospitales, de los centros de salud, incluso centros que están ubicados en centros de grandes ciudades, en la propia Madrid capital. Es decir, esto es lo que nos está llegando. El Zendal llama mucho la atención, pero no es el único problema ni es el principal de los problemas. Hay otros muchísimos que van a tapar todas estas deficiencias del Zendal durante un cierto tiempo. Sí, Javi, Javi, una cuestión más que tenemos minuto y medio. Sí, sobre este hospital, si en su opinión le está bien dotado, porque una de las cosas que nos comentaban estas dos pacientes es que veían algunos profesionales ya superados. Nos decían, no tanto el personal de enfermería que dicen que el trato ha sido exquisito de los personal sanitario, sino en cuanto al resto de servicios del hospital que veían al personal absolutamente sobrepasado. Pues, hombre, yo creo que con el personal que se dispone se anda bastante justo. Al principio se llevaron muchos profesionales para muy poquitas camas, empezó con muy pocos pacientes, pero ya están diciendo que están alrededor de 200 ingresados, con lo cual el 200 ingresados es el equivalente a alguno de los hospitales más pequeños de Madrid, con lo cual la plantilla, para haber que incrementarla, pero incrementar plantilla para el Zendal quitando profesionales de los otros hospitales va a producir deterioro también en los hospitales de origen. Es decir, es un sinsentido todo. Es que siempre hemos estado diciendo que lo lógico hubiese sido dotar de personal propio al Zendal sin detraerlo de los otros hospitales. O cambia mucho esta política de personal o realmente al final el Zendal va a estar asistido de aquella manera pero perjudicando seriamente a los hospitales de origen. Seguiremos hablando de este asunto secretario general del Sindicato Médico Amix. Muchísimas gracias. Javier Alonso, gracias. A vosotros.